Hola gente, hoy les voy a explicar el ritmo del juego y si te preguntas cómo se baila eso, pues déjame decirte que es más fácil de lo que piensas. En este video te enseñaré a hacer objetivos, cuándo, cómo y por qué, sin nada más que decir. ¡Let's go! Como ya deben de saber, este juego se gana por objetivos, ya sea torres, lords, tortugas, pero para esto hay un proceso. No porque la tortuga salga, tienes que hacerlo inmediatamente. No porque no haya nadie en la línea, significa que puedes derrumbar la torre. El cuándo es sumamente importante para hacer todos los objetivos. Voy a tratar de ser lo más entendible y lo más corto posible con el gameplay que estás viendo ahora mismo. Esta es una partida que fácilmente puedes sentirte identificado, ya que en mi equipo en la fase de picks, eligió doble tirador, sin tanque. Para mí, y para muchos, es un día más en la oficina. Como la mayoría ya debe de saber, a los dos minutos de la partida sale la primera tortuga. Si la haces, das oro y experiencia a todos tus aliados. Es un objetivo el cual el jungla, el tanque, el mago y el que está en la línea lateral por la parte de la tortuga, nunca, pero nunca deben de ignorar. Lo mejor es que a los dos minutos, alguien de tu equipo esté dando visión por la parte de la tortuga. Generalmente, este es el tanque, pero en este gameplay no tenemos tanque, así que lo que puedes hacer es apretar esta parte de tu celular en el juego y deslizar para ver la tortuga. Claro que si no hay aliado cerca, no podrás ver la tortuga, pero podrás escuchar si el enemigo está o no haciéndola. En este gameplay no se escucha nada y eso me da a entender que el enemigo no está haciendo la tortuga. Siempre que vayas a ser la tortuga, no seas flojo y trata de que camine a tu lado del mapa. Así te evitarás ataques sorpresas por parte del rival en los arbustos y obligarás a que todos los rivales tengan que exponerse a tu lado del mapa. Si tus aliados son buenos, ellos estarán en los arbustos esperando a que el rival salga. Una vez hecha la tortuga, el cual es el objetivo por el que viniste, no es necesario matar al rival. Si ves que no vas a poder matar a nadie, es mejor retirarse que morir en el intento. Este es un error que cometen varios. Una vez obtenida la tortuga, hacen TF innecesaria. Para ser el Lord es un poco más complicado, ya que necesitas ciertos requisitos. Uno de ellos, y el más importante, es saber dónde está el enemigo, sobre todo el jungle rival, ya que él es el que lleva la retribución. Déjame ponértelo de este modo. Aún así estés ganando la partida. Si haces el Lord sin saber dónde está el rival, hay una chance por más mínima que sea que te lo puedan robar. Lo cual hará que pierdas toda la ventaja que tenías, y lo peor de todo, que tu partida se alargue. Para esto, es mucho mejor que el tanque o el combatiente aliado vaya a ver los arbustos cercanos, para evitar ese tipo de riesgos. El otro requisito, y el cual veo que mucha gente falla, es que cuando están comenzando el Lord, y el enemigo viene, mucha gente se queda siendo el Lord en vez de ahuyentar o tratar de bajarle vida al rival. Déjame decirte que si eres de los que a pesar de que el rival venga, sigues haciendo el Lord, estarás dejándolo todo a la suerte. Todos intentarán quitártelo, ya sea con skills o con retribución, y se te hará mucho más difícil obtener el Lord. Lo mejor que puedes hacer, es dejar de atacar al Lord, y tratar de bajarle vida al rival, ya que el Lord también hace daño. Y al bajarle la vida al rival, lo pensarán dos veces antes de intentar quitártelo. Jugando al Lord que vayas, este es tu objetivo principal. ¿Me escuchan? Este es tu objetivo principal. Y si te preguntas, pero Chanel, ¿qué pasa si voy de tanque? ¿Cómo voy a derrumbar torres? Para derrumbar torres, también hay ciertos requisitos. En cada equipo, están los verdaderos MVPs de algunas partidas. Los Minios. No es necesario que seas tú el que derrumbe la torre, sobre todo si no ves al rival en el mapa, y es el error más grande que cometen los que van a la línea lateral. Piensan que como no hay rival al frente, es torre gratis. Pues, algunas veces sí, solamente si sabes dónde está el rival. Como algunas veces, te caerán cuatro enemigos, te matarán, y te quejarás en el chat diciendo que nadie te ayuda. Pi, 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 pi. Dependiendo del héroe que lleves, puedes priorizar torres, pero yo te sugiero que en este meta, limpies lo más rápido que puedas los Minions, y vayas a ayudar a tus aliados, ya que este meta, está cambiando a meta de TF. Mientras más gente en TF, más rápido se ganan las partidas. En este juego, son cinco personas que juegan contigo. Cinco personas que piensan diferente. Cinco personas que juegan diferente. Cinco personas que podrán hacer todo diferente, pero todos tienen una misma meta, la cual es ganar. Aunque la partida se vea mal, nunca, pero nunca te rindas. Si te rindes, nunca sabrás si pudiste ganar o no. Créeme, hay partidas que se ven imposibles, pero uno siempre encuentra la manera de ganar. Como latinos que somos, siempre nos la recurseamos en algo, y siempre encontramos la manera de salir adelante. Latinoamérica es otro nivel. Yo soy Sanel, una vez más, gracias, y nos vemos.